Vamos a hablar, y la te pago en la salida, 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 Otra vez te sienta Un camino Que me ha presentado Para que te hagas Que me ha presentado Para que te hagas De mi ilusión Te despierta Si no es tu olvido Otra vez será Una vez será contigo Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a Tú me robaste en el corazón Que me ha presentado Para que te hagas Que me ha presentado Para que te hagas Que me ha presentado Que me ha presentado Que me ha presentado Para que te hagas Tú me enseñaste a querer Tú me enseñaste a querer Tú me robaste en el corazón Que me ha presentado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!